Supongo que no somos los hijos que papá y mamá esperaban. Bueno, ellos tampoco son los padres perfectos. No, desde luego que no. Pero la familia no se la elige. Pero sí podemos elegir con quién formar nuestra propia familia. Román, no me apetece jugar más. Pero no me vas a desplumar. Si te retiras, pierdes. Y va a perder, de todas formas. Echo de menos a Chimo. ¿Y yo? Es el primer año que no estamos juntos celebrándolo y bebiendo con él. Bueno, seguro que el año que viene recuperamos la costumbre. No sé cómo ha podido aguantar tantos desprecios. Pues como tú. Y como yo, y como todos. Pero a ti y a mí no nos quedaba otra. Pero él podría haberse alejado de nosotros hace mucho tiempo. ¿Y a dónde iba a ir? Y solo nos tiene a nosotros. Bueno, y a su madre. ¿Qué pasa, Román? ¿Le ha dicho algo que...? No. No. A ver, es complicado. ¿Tú te acuerdas de lo de papá y Sonsoles? ¿Y a qué viene esto ahora? Pues que Sonsoles no ha sido la única mujer en la vida de papá aparte de mamá. ¿Y qué te crees? ¿Que no lo sé? ¿Le ha tirado los tejos a todas las empleadas del taller? Ya. Pues con Rosa, con la madre de Chimo, lo mismo. ¿Fueron amantes? Y la dejó embarazada. ¿Chimo? Chimo, nuestro hermano. Chimo.